La pregunta del millón No soy yo, soy un impostor básicamente El tema del live chat es algo vacancísimo Porque de cierta manera hace que sintamos a los fans Y a la gente que nos sigue Que no solo está en los conciertos Sino que a través de una computadora Parece mentira que verlos y ver sus preguntas Y su emoción es un dato super cool Poco a poco vamos a ir dándoles más información Pero al final del día es eso Queremos mantener el contacto con ustedes Queremos, después de haber estado de gira La experiencia fue para nosotros indescriptible Estar en el escenario y verlos Verlos frente a nosotros apoyándonos En Cuenca, en Quito, en Mante, en Prio Bamba, en Guayaquil Y eso es lo que buscamos Es saber que alguien nos entiende Sea en cualquier idioma que nos entiende Bueno, ¿para dónde andan? Cuenten ¿De dónde están conectados? Ah, Cuenca, vamos Un poquito Si esa cámara pudiera llegar a un pizarrón Que tenemos ahí atrás Ahí hay un listado de todas las canciones Y el proceso, cómo está cada canción Claro Como ven está en blanco No hemos hecho nada No hemos hecho nada básicamente Bueno, ahí justamente estamos contando Y hay como 20 canciones De las cuales pues Vamos a escoger lo que más nos identifique a nosotros Lo que más nos viene Es que tenemos un problema con la fecha Es espectacular Noviembre, pronto, diciembre Pero pronto va a llegar Así que no queremos apurarnos Y no queremos lanzar algo con lo que no nos sintamos cómodos Es un proceso A veces uno está más inspirado A veces las cosas salen más rápido Últimamente tenemos buena racha Bueno, el tema del chat Es una experiencia que ya la hemos hecho dos veces Y nos deja súper llenos, súper felices Porque hay gente que está ahí Que escucha tu música Que te hace preguntas De cosas que a veces tú Ni siquiera te detienes a pensar Y ellos la están pensando O sea, es una experiencia realmente buena Y increíble Realmente increíble Ahí está Ajá, ahí está Bien Tefa Te llevaste la guitarra Tefa I will be hanging on Don't know How could I have ever been so wrong I'm leaving everything behind I will be hanging on As long as I can keep my spirits strong I will be right I will be right En el video, el Far From Free fue grabado en Guayaquil Que ese es el video que va a salir Ese es el tercer single del discoteca Ride Pero ya está listo Está buenísimo, buenísimo Si me preguntan a mí No sé aquí Los otros señores que piensen Pero a mí Cada vez se va acercando más a Prime Minister En imagen Entonces Les mando un saludo Desde el fondo de mi corazón Espero que pasen Unas felices navidades Y espero que se hayan portado bien Para que el Señor de Rojo les traiga lo que han pedido Y fin de año A rockear Les mando un beso